El cargo de director, en realidad, hablándolo en familia, sentía que no distaba demasiado de lo que uno venía haciendo en el colegio. Básicamente porque no se trataba de una cuestión jerárquica, porque se trata en definitiva del cariño y del amor a una institución y del trabajo a una institución. Yo estoy convencido que a quienes nos toca estar al frente de una institución son cuestiones circunstanciales. Creo que lo importante en esto es siempre el trabajo en equipo, es sentir que uno está acompañado y es sentir que es parte de un grupo de gente que involucra absolutamente a todos, preceptores, administrativos, docentes, estudiantes. Y la mejora y lograr lo mejor pasa absolutamente por todos. Y siempre digo que lo mejor arranca desde las bases. Creo que los que tienen que plantearse ser cada día mejor y crecer son los que tienen la remerita blanca acá con el lobo del colegio. El resto estamos para guiarlos y para ayudarlos. Confío plenamente en la gente que tenemos dentro del colegio, en los estudiantes, en el apoyo de las familias, en el plantel docente, muchísima gente comprometida que da lo mejor de sí, a veces con diferencias, pero sabemos que cada uno pone lo mejor de sí y busca las mejores estrategias para lograr lo mejor con cada uno de los estudiantes. A la gente de administración que son la mano derecha y son la gente de confianza y son las que nos salvan las papas en más de una oportunidad. Y obviamente a la familia porque siempre está presente. ¡Gracias!